La UTA anunció un paro general de colectivos de larga distancia para mañana desde las 14, ya que las cámaras empresarias se negaron a conceder un 23% de aumento salarial. En la terminal de Omnibus Mariano Moreno, la empresa Chevalier ya suspendió la venta de pasajes para el día jueves hacia distintos lugares de la Argentina. Y por ahora suspendieron todos los servicios, por ahora me parece que hay paro. ¿Ustedes no están vendiendo pasajes para el día jueves? No, que directamente los sacaron de sistema todos los servicios. Así que la gente directamente no viene a comprar, digamos. Es como que se maneja todo por los medios. ¿Qué es lo que se suspendió? Y nosotros todos los servicios de larga distancia. ¿A dónde van? Y lo que es Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, todos los servicios largos, Neuquén, por el momento. En las otras ventanillas aún no había datos ciertos. Si bien sabían del paro, nadie le había confirmado qué hacer y los pasajes estaban a la venta, pero nadie los compraba. Te molesto dos segundos, quería saber cómo estaban vendiendo por el tema del paro de mañana. Bueno, se estaban vendiendo normalmente. Se estaban vendiendo normalmente, no tenemos ninguna notificación todavía, no hay nada concreto. ¿La gente viene, averigua, ve si va a comprar para mañana o no? Preguntan mucho con el tema del paro, por el tema justamente de los medios que están informando del tema del paro de mañana, pero no hay nada 100% confirmado. Gracias. Nada, hasta ahora nada. ¿Están vendiendo pasajes normalmente? Normalmente. ¿La gente viene, pregunta por el tema del paro, si se está vendiendo pasajes para mañana? Y algunos sí, otros no, no hay mucho movimiento igualmente. Muchas gracias. No, nada. En las plataformas de la terminal Rosarina, los choferes aún no tenían datos ciertos sobre lo que iba a suceder el jueves a partir de las 14. Pero confirmaban que si el paro quedaba efectivo, ninguno de los 22.000 choferes de larga distancia en todo el país iba a prestar servicio. Mañana sí, nuevamente a trabajar, pero si hay paro, obviamente no. ¿Tienen novedades de cómo va justamente la negociación paritaria? Nos decían que estaban pidiendo el 23% y no había respuesta. Simplemente por comentario. De ahí en más, porque depende todo de Buenos Aires. Así que si guta Buenos Aires, obviamente, ya está el tema del aumento, bueno, si está acreditado no se levantará el paro y si no, bueno, se la para mañana. Gracias.